y uno de los partidos que llamaba la atención era el 11 lobos que aquí anotaba su gol para ponerse en ventaja y así bastante temprano se fue arriba en el marcador y ahí se mantuvo y hasta el final aparecería el turín con el gol de óscar ulloa para empatarlo en el minuto 90 este es el instante la recepción y el remate a gol